Ven a pagar tu dulce mirar La desaparición forzada constituye un delito y un crimen de la humanidad que viola el derecho a la vida, la libertad, identidad, a conocer la verdad, entre otros derechos. Así lo señala la Organización de Naciones Unidas. Vamos a escuchar el testimonio de Fernando Montenegro, padre de Michel, desaparecida el 5 de junio de 2018 en el sector de la Armenia. Muy buenos días, muy buenos días a todos los presentes. Esperemos que la lluvia no les haga por ver. Esta lucha es de 24-7, haga sol, llueva, prende el ampaguee, no vamos a descansar. Es así que el 5 de junio se cumplieron 3 años de la desaparición de Michel Montenegro. 3 años que hemos sufrido la ineficiencia del Estado. 3 años que no nos dan respuesta. Nosotros a la semana hicimos averiguaciones y les dimos hasta la última pista, hasta la última persona que supuestamente le hizo una carrera. Pero hasta ahí hemos llegado, no se ha avanzado nada en estos 3 años. Así es que pedimos y gritamos y luchamos que la Fiscalía y la INACER nos ayuden en esta búsqueda. Y no solo por Michel, no solo por Juliana, no solo por Giovanna. Somos con más de 4.000 desaparecidos que nos están teniendo en la impunidad. Familias destrozadas, con corazones rotos, con hogares que falta una persona. Y la familia no puede estar unida porque tiene ese pesar, esa zozobra. ¿De qué pasó? ¿De qué sucedió? ¿De dónde está? Si está bajo el cobijo. Por ejemplo, si me está lluvia, mi hija se estará mojando, se estará guareciendo. ¿O cómo estará? Esa es nuestra lucha de denunciar, de seguir gritando. Y aquí estamos, algunos de los familiares desaparecidos. Algunas personas que no han dejado de luchar. Años de años. Así es que seguimos con este ejemplo y vamos a seguir luchando. Vamos a seguir gritando. Vamos a seguir cantando para que el Estado sepa que estamos aquí. Ahora estamos frente al Paracio de Canundelé, como todos los miércoles. A ver si nos da alguna respuesta el Estado. Pero como siempre, ningún personal de ahí se hace presente, ni nos da la cara, ni da respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué será que hay atrás del fondo de esto? ¿Qué será que existe? ¿Será que están involucrados grandes jurócratas? De ahí, como sucedió en el Oriente, que estaba el gobernador involucrado en la trata de personas y la policía. Eso creo que esconden. Señores, nosotros vamos a seguir gritando y renunciando. Por eso, ¿qué responde? En el Estado. ¿Qué responde? Israel. ¿Qué responde? El gobierno. Y también la policía. Nos callamos, nos esperamos. Vamos a manifestar. Hoy para el dictado. Seguiremos luchando. ¿Qué responde? En el Estado. Y también la policía. Nos callamos, nos esperamos. Vamos a manifestar. Por todo el dictado. Seguiremos luchando. Y también la policía. Y también la policía. Nos callamos, nos esperamos. Vamos a manifestar. Y también la policía. Y también la policía. Nos quedamos, nos esperamos. Vamos a manifestar. Por todo el dictado. Seguiremos luchando. Gracias, muchas gracias. Gracias, don Fernando, por compartirnos de su testimonio y lucha y persistencia. Hemos escuchado la conciencia de nuestros familiares y amigos de personas desaparecidas y encontradas sin vida. Un grupo de exigencia al Estado por la falta de investigación e impunidad ante la desaparición de sus seres queridos. En este momento nos acompaña Javier Satín. Gracias. 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 Gracias.